No hay proyecto alternativo, no se visualiza. Nos gustaría que podamos discutir las distintas acciones de gobierno a través de una planificación estratégica que haya enfrente con políticas programáticas, pero lo único que vemos es un escenario de narcisismo político y de egocentrismo que lo único que vale, pareciera, es cosmética política con discursos banales, sin ningún tipo de contenido y hablando meramente de lo coyuntural. Me parece que hay muchos temas desde la profundidad que aborda este gobierno a través de Cristina en lo cotidiano y sin lugar a dudas lo que marca la agenda política. Así que nosotros en eso vamos a seguir construyendo este camino de inclusión, de federalismo, de mayor actividad económica, mayor producción, mayor educación, la movilidad social ascendente como una bandera de la mejor calidad de vida de cada uno de los argentinos y en esto nos va a encontrar trabajando fuertemente y siendo soldados no solo de Cristina, sino fundamentalmente del proyecto nacional y popular que ella hoy conduce. Estamos trabajando activamente, convencidos de por qué somos parte de este proyecto nacional y popular, por qué la conducción de Cristina para nosotros es tan importante como Presidenta y que realmente este modelo debe continuar, por eso vamos a seguir trabajando. Más que nunca sentirnos que es una etapa fundamental para la historia argentina lo que hemos presenciado en el día de hoy, el federalismo en su mayor exponente que es el exponente de la distribución. Esto obviamente tiene que ver con una política de inició Néstor, que continúa Cristina y que queremos que este modelo en la cabeza y en manos de Cristina se siga profundizando y construyendo y allí estaremos, por supuesto, apoyando a la Presidenta hoy y en el futuro si Dios así lo quiere.